Iván Queglés, Casa del Vecino al Sur, Cuarán 1080, Serrana Silva, a todas las madres y padres de los componentes. Vestuario, Amparo Núñez. Maquillaje, Bárbara Da Costa, Jazmín Da Costa, Amparo Núñez. Textos, Tamara Lescano, Amparo Núñez, Gabriel Parrilla. Musicalidad, Gabriel Parrilla, Daniel Greco, Joan Greco. Coreografías, Alejandra Clavijo. Cuadro de vedette, Micaela Neves. Cuerda de tambores, Gustavo Da Costa. Puesta en escena, Tamara Lescano. Ambientación, Taller Cosme y Damián. Coordinación general, Amparito Da Costa, Caterina Espinosa, María Da Costa, Familia Da Costa Núñez. Director responsable, Nicolás Da Costa. Bien fuerte el aplauso para recibir Sociedad de Negros y Lugolos, Cosme y Damián. Vamos, vamos, es por aquí. Escucha, es por allá. Vamos. ¡Ufa! Espero que esté re bueno ese tesoro. ¡Uf! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ey! ¡Ey, chicos! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Yo... yo sé que estamos preocupados, tristes y enojados porque nos sacaron algo muy importante para nosotros. Pero piensen, ¿es cómo podemos hacer otra? Eso. Mika tiene razón. Además, los que se la llevaron no van a tener ni idea que hacer con ella. ¡Exacto! Porque la magia de la escoba está dentro de nosotros. El cándame es nuestra tradición y eso es algo que nunca nos van a quitar. ¡Felicida la ignorancia de mi existencia! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escuchen! Que lo quieren, que nos pueden, lo que quiero es aprender Los esfuerzos tan adverso no nos permiten crecer Oportunidades de lo que preciso Con derechos nadie me mueve el piso Insistente y en constante Con mi forma es salir adelante Nada queda en el venir del tiempo Por eso hay que estar atento Resistir es el intento Que llevo con sentimiento Legado de mis ancestros, que transmite mi tambor No, 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 no No, 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 no y el duro Que lleva con nosotros con el poder de transmitir Transformando nuestras vidas cotidianas Con valor y lucha resistir Colombia está en el alma Miran nuestros cuerpos en remolinos, manos que se alzan hacia el cielo. Buscará mirada en silencio, las relanzas que dejaron los abuelos. Calores alejados a mi raza, destinos que se cruzan el camino. Abanicos regalándonos mejor, melodías replicando en mi tambor. Sientes mucha aleja que lleva, el amor a mi canto de San Central. Seamos hermanos en este gran día, que no haya tristeza, solo alegría. Que el mañana no sorprenda, con ilusiones y sueños. Respetando y compartiendo, la fe de todo lo bueno. Sientes mucha aleja que lleva, el amor a mi canto de San Central. Seamos hermanos en este gran día, que no haya tristeza, solo alegría. Sientes mucha aleja que lleva, el amor a mi canto de San Central. Seamos hermanos en este gran día, que no haya tristeza, solo alegría. Sientes mucha aleja que lleva. Sientes mucha aleja que lleva, el amor a mi canto de San Central. Cuando nos juntamos, ahí aparece la magia. Cuando bailamos, cuando tocamos el tambor. Y aunque quisieran callarnos y apagar nuestra canción. Desde la cuna del candombe venimos. Para que viva esta tradición. La cuna del candombe venimos. La cuna del candombe venimos. La cuna del candombe venimos. Desde la cuna del candombe venimos. 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 Juntos pintamos la suga de este cuento Nos enseñamos a afrontar la diversidad Desde la luna dejándome y prometemos Año tras año no hay lugar en el carnaval Ser un niño y de repente madurar Sabia nueva surgirá Que a nuestras raíces fortalecerá Soñar y cantar, sentir el cojartir en el carnaval Con los sueños, alegrías y con esa disputa Saber que nunca se terminan sentimientos de mi opinión Juntos pintamos la simfonía Y una dulce melodía en el final ¡Van arriba, van arriba! ¡Van 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 arriba! Gracias por ver el video. 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 Gracias.